El doctor Leonardo Mata Jiménez fue el fundador del INISA en el año 1975. Desde entonces se inició la investigación en enfermedades como la diarrea, el dengue, el cólera y el VIH-Sida. Además se han desarrollado investigaciones que van desde la salud materno-infantil hasta la contaminación en el agua, originando proyectos que fomentan la lactancia materna y métodos para evitar infecciones por el agua contaminada. En muchas de estas investigaciones que se realizaron desde hace 40 años son considerados como estudios pioneros, por ejemplo en el campo de la etiología de la enfermedad diarreica, en el país. Virus, bacterias, incluso protozoarios que tal vez no se conocían tanto en esa época, se llegaron a conocer gracias al producto de estas investigaciones. Igualmente no solo la etiología de la enfermedad diarreica, sino por ejemplo la detección de patógenos multiresistentes a los antibióticos, que es un tema que estamos retomando en la sección en los últimos años. El trabajo del INISA en conjunto con diversas unidades académicas, así como con órganos estatales y organizaciones promotoras de la salud, han trabajado para mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses. Bastos ejemplos existen para ilustrar la gran labor cosechada. Uno de ellos es el premio otorgado en el 2013 por la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud. Ayudó a establecer las causas de las diarreas en los años 70. Ayudó a hacer perfiles de epidemiología del cáncer en los 80s, en los 90s. Contribuyó en forma muy importante al establecimiento de la detección temprana del cáncer gástrico en el Hospital Max Peralta de Cartago. Desde el punto de vista de la genética humana, también aquí en este instituto fue donde por primera vez se realizó el diagnóstico prenatal de aberraciones cromosómicas. El INISA continúa sus procesos de investigación con cerca de 700 publicaciones científicas, 33 investigadores y 5 proyectos en desarrollo inscritos en la Vicerrectoría de Acción Social, además de numerosos laboratorios que continuarán trabajando por la salud costarricense. CC por Antarctica Films Argentina